Dice, los agricultores denuncian que la ley de restauración que defiende Sánchez les quitará un 40% de las tierras. Dice, la ley de restauración de la naturaleza obligará a los Estados miembros de la Unión Europea a reparar antes del año 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas y para el año 2050 extenderlas a todos los ecosistemas dañados que necesiten restauración. Todo ello a través de medidas jurídicamente vinculantes. También obligará a reducir a la mitad el uso de los plaguicidas químicos para el año 2030. ¿Pero qué se considera un ecosistema dañado? Dice, la propuesta de la Comisión Europea no es muy concreta en este sentido y únicamente se refiere a su intención de ampliar medidas que ya existen como la reconstrucción, la devolución de árboles y la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir que la naturaleza se recupere. En este punto surgen dudas acerca de qué va a considerarse un ecosistema dañado. Por ejemplo, una carretera que atraviesa un monte, las explotaciones ganaderas y agrícolas, la industria, cualquier ciudad y básicamente todos los lugares en los que el ser humano haya emprendido una actividad económica o haya construido algo, podría considerarse ecosistemas alterados o dañados. Pues ahí lo tenemos. Otra más de la Agenda 2030 que nos quieren imponer. ¿Cuál es un ecosistema dañado? Porque claro, en Madrid seguramente que cuando empezó la ciudad habría más árboles, habría más cosas, pero al construir una ciudad dañamos el ecosistema. Evidentemente es que el ecosistema cuando se impone el ser humano, generalmente toma una parte del sistema o de lo que tiene alrededor para explotarlo y poder vivir. Entonces, ¿cuál sería el límite que se tendría que poner? Está bien mantener un ecosistema saludable y con el cual podamos seguir, porque es verdad que hay productos fisiosanitarios que son quizá muy agresivos, pero una vez que se toma esa decisión, para mí creo que sería también necesario que la Unión Europea, ya que, como decías Jesús, esa medida es vinculante y es una normativa de la Unión Europea, pues por lo menos que pongamos barreras a aquellos países del tercer mundo que no tienen ese cuidado a la hora de producir sus productos agrícolas y que sí que entran en nuestro mercado con total libertad, con lo cual salen agraviados nuestros agricultores. Y ese sería el principal problema, o sea, bien cuidar nuestras zonas verdes y nuestra forma de producir los productos agrícolas, pero pongamos también limitación, unos impuestos de barrera a los países que no lo tienen y que compiten con nuestros agricultores. Eso sería lo realmente necesario para que nuestros agricultores estén protegidos.